Buenas tardes Esta vera que se pasan los coñones del gargantando las comunidades Chino de la voz Chino Demostrala a Chino Parate ahí Chino dale con un pie Un momento Con un pie Chino A ver Chino Ya pese a un par Estamos en la lancha y el marullo está fuerte La demostración de equilibrio La llamo de ahí para que Te rebroquitaste Tils Tilson Y este pulaos Jujuro Hojo Con un pie Dale dale con un pie Con un pie becerro y no se pesquadero Consentrero ve Como la gaviume Dale gaviota Cualce 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 Acuérdate No n source le doy la huerta aquí no, no, por ahí afuera si quiere usar Hugo salvavidas tuvo que bajarle a la máquina aquí se han perdido varias lanchas y no aparece ni el personal ni nada ni el capitán ni un coño, no da tiempo ni de agarrar radio nos matamos con la salida ya la ventana hay ahí no la ventana hay ahí no la ventana hay con la mierda chilo, echate por un lado esta vaina la vamos a enviar para hacerle competencia a los de pesca mortal ahí está la vaina de pesca mortal esa, arroche no había trabajado ahí para que se lo envían a los amigos tuyos en el facebook en el facebook en el facebook para que coño tengo el otro lado para agarrarlo yo me lo he puesto para acá a donde? a donde? a donde? me cierro la ventana esta grabando? merga váyase a la verga hei chavo me conocía cual es el espirito ahi esta ve y ahora ve voy a llamar a la verga vombre como que crees que nosotros somos quienes? lo de pesca mortal se van a meter algo sería rechísimo me vas a dar el petraje para después dar ¿cómo comprar uno de esos maribisco? muy caro para que te lo vea un malandro por ahí el mar está embravecido el maribisco el maribisco el maribisco el maribisco el maribisco se acopone a la antigua la madera se ve allá